Esas cielas arriba, Omar Mendoza, Omar Mendoza Y las palmas arriba, y las brasas arriba Como bailamos, como gozamos Muévanse, muévanse, muévanse Que hermosa es la vida, que hermosa es bailar, gozar Chupa rápido, chupa rápido, chupa rápido Eso Para mis amigos me toman solos Hoy se marchó, no lo entiendo Si él ya me decidía, te quiero mi amor Hoy no más te quise, nada que alejaste Hoy sufriendo estoy, tu partida Como dice Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Eso, eso, eso ¿Dónde está la buja, las solteras? ¿Dónde están las solteras? Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba, eso Ay cariño, cuando volverás No seas malo Amor mío, regresa ya Ay cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya Goza, goza Goza, goza Diviéndete Baila Goza Con tu orgiesa que está de moda La costa, la sierra y la selva Todos lo bailan, todos lo disfrutan Moverme, goza Si, si Y la mancha más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está la mancha más alegre? Cámaras al público, cámaras al público, qué hermoso ¿Dónde está la mancha más alegre? Regálame un grito, regálame un grito Un grito, chicas, un grito ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los machos? Los que matan en casa ¿Hay o no hay? Omar Menosa, ¿dónde están los machos? Los que matan en casa Ahí está, Cristian Macho alfa ¿Dónde están esos machos alfa? Que levante la mano, que levante la mano Que levante la mano Ahí está Y salta, y salta Hermoso Porque Dios nos dio la vida Dios nos dio ese don Para alegrar tu vida Para ayudar a tus corazones A través de nuestro canto Nuestra melodía Por eso Vamos a bailar, señores Vamos a cantar Vamos a corear estas hermosas canciones Omar Mendoza Omar Mendoza ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿También tú me engañabas a mí? ¿Qué casualidad? ¿También tú me engañabas a mí? ¿Cómo dice? Yo te engaño, también te mentí Según le de ti Nunca pensé que escondidas Salí con otro ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿También tú me engañabas a mí? ¿Qué casualidad? ¿También tú me engañabas a mí? La gente, machariri Esos brazos, arriba, machariri Arriba, juventud Machariri Arriba esos brazos Eso, eso, eso ¡Muévanse, muévanse! No te engañé, también te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que escondidas Salí con otro ¿Qué casualidad? ¿También tú me engañabas a mí? ¿Qué casualidad? ¿También tú te burlabas de mí? ¿Cómo dice? Yo te engañé, también te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que escondidas Salí con otro ¿Qué casualidad? ¿También tú me engañabas a mí? ¿Qué casualidad? ¿También tú me engañabas a mí? ¿Qué casualidad? ¿También tú te burlabas de mí? ¿Cómo dice? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué fatalidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿También tú me engañabas a mí? ¿Qué casualidad? 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 ¡Uh! Piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento piensa en ti, piensa en ti, piensa en ti Me han dicho que eres hechicera, hechicera, hechicera ¡Ay Fiorela! Fiorela, la chica más hermosa ¡Eso! ¡Eso! ¡Brazos arriba! ¡Vamos a Omar Mendoza! ¡A Omar Mendoza! ¡Eso! 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 ¡La linda gente! ¡Y Azágaro! ¿Dónde está la gente? ¡Azágaro! ¡Arriba! 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 ¡Azágaro! ¡Eso! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Para mi amiga! ¡Y aquí León! ¡Eso sí! ¡Y para el macho Alba! ¡Se viene con su cajita de cerveza Jackie León! ¡Ah! ¡Para bolsas y empaques! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Qué hermoso, Dios mío! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos para todos ustedes! ¡Vengan los aplausos, vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos para todos ustedes! ¡Qué bonito, qué bonito!